En mayo de 1850, Louis de Cire Blancart Ebrard presentó en la Academia de Ciencias de Francia las primeras fotografías sobre papel albuminado. Su proceso consistía en dejar flotar una hoja de papel fino en una solución de cloruro de sodio y albúmina o clara de huevo. Una vez seco, se dejaba flotar nuevamente en una solución de nitrato de plata. Esto permitió una fácil manera de preparar papel fotográfico y obtener una fotografía usando un negativo. Para su montaje, las fotografías se adherían sobre cartones o soportes secundarios para prevenir curvaturas y arrugas del papel. Así, el proceso completo se generalizó y se extendió rápidamente, siendo los formatos más usados, el imperial, boudoir, gabinet y carte de visite. Conoce más sobre este y otros procesos fotográficos visitando nuestras colecciones en www.bibliotecanacionaldigital.gov.cl ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.